De forma predeterminada, las actualizaciones de Windows se instalarán todos los meses, pero si lo desea, puede pausarlas temporalmente. Para hacerlo, haga clic en el botón de Inicio, Configuraciones de tipo y haga clic en Configuración en los resultados de la búsqueda. En la columna de la izquierda, haga clic en Windows Update y a la derecha debería ver pausar actualizaciones debajo de Más opciones. De forma predeterminada, puede hacer clic en Pausar durante una semana para retener las actualizaciones durante la próxima semana. Si hace clic en la flecha a la derecha, encontrarás más opciones, lo que te permitirá pausar las actualizaciones durante hasta cinco semanas. Iré con dos semanas. Windows tardará un minuto en realizar el proceso de pausar las actualizaciones. Una vez que haya terminado, le permitirá saber cuánto tiempo estarán en pausa y cuándo se reanudarán. Si hiciste una pausa por menos del máximo de cinco semanas, también tendrás la opción de extender la duración de la pausa de las actualizaciones. Como solo detuve el mío durante dos semanas, puedo extenderlo hasta otras tres semanas. Si decide que desea reanudar sus actualizaciones antes, simplemente haga clic en el botón Reanudar actualizaciones en la parte superior. Y Windows vuelve a buscar e instalar actualizaciones. Si tiene alguna pregunta, siempre puede visitar la comunidad Acer o nuestro sitio de soporte Acer y no olvide suscribirse.